¿Oxigeno no se quiere decir que está faltando el oxígeno acá entre nosotros? Sí, sí, sí. Es un país que ha perdido los cauces de su solidaridad. Se ha desaltado un salve ese que en Pueda muy rabioso. ¿Durante la época de la dictadura militar cuando te fuiste del país? No. ¿No te faltaba oxígeno en aquella época? Por supuesto que sí, pero tenía un enemigo claro con quien pelear. Ahora no hay enemigo, porque sin duda alguna esto es voluntad popular. Entonces, yo creo que... Es pesado eso es lo que estás diciendo, ¿eh? Claro. Vos decís que lo que hay es voluntad popular. Esto que hay es voluntad popular. El 50 y pico por ciento de los votos lo admira, a menos que sea un fraude, qué sé yo. Yo digo lo que veo. Es decir, no encuentro a nadie en la calle que diga yo voté a estas personas. Porque todo el mundo lo niega. Claro, de pronto lo que la Argentina te da es una criatura de 11 años, televidente, que está viendo el programa, Soledad Suárez, de Flores, que dice Miguel, fui a ver Casas de Fuego. Me pareció muy buena porque no sabía que existía la enfermedad. Soledad se refiere al mal de Chadas. 11 años. Me parece maravilloso y es hora que la gente de pronto se entere. Pero esto en lugar de producir una reacción en los ministerios de salud y educativo, como para hacer obligatoria la enseñanza de esta enfermedad, de esta endemia, que acosa a tres millones de habitantes argentinos, que no solamente está en el norte, no es un hecho aislado. Porque uno habla del norte y dice, bueno, está lejos. Entonces uno ya está tranquilo porque no, está acá en el conurbano, está acá entre nosotros. Y lo que significa la afección para cada uno de esos chagásicos. Pero eso no se enseña en las escuelas. Pero vos crees que, ¿qué pasó con la idea de solidaridad? ¿Qué pasó? No tengo la menor idea. ¿Y dónde está? Y no, en un reino del sálvese quien pueda, esa solidaridad no existe. Y no, en un reino del sálvese quien pueda, esa solidaridad no existe.